Uno es el que tiene que alejar Como te quiero Como te extraño Cuantos cuentos que no cabían en la cama La historia de un tren inglés que a la región embrujaba O aquel balón de fútbol que pa' esos años llegaba La historia de un tren inglés que a la región embrujaba Y un partido de fútbol que en 3 a 2 terminara Sale el tren de Santa Marta Ciénaga se ve dormida De Río Frio hasta Aracataca Donde mi abuelo cultiva Fundación ya está de fiesta Viene el tren pidiendo vía Las canciones vallenatas Se oyen en la pejaría La historia de un tren inglés que a la región embrujaba Al fin los tiempos modernos